Vamos a entrar al candorino de los Rulés, así que así a mí. Me está poniendo guapo para verme, mira, el fleco alto para ver si te alcanzo de altura. Eh, no, ni con el fleco me alcanzo, al próximo me voy a poner unos tacones de altura. Yo también, ¿lo sabes? ¡Ay, sí, acá! Unas botas, unas botas así. Ándale, ajá. Ya verán, ya verán. ¡Qué bonita te ves! ¡Holi! ¿Cómo están? ¿Están emocionados? Porque nosotros estamos muy emocionados y nerviosos. Yo sé que Jimena no se los ha dicho, pero seguramente está muerta de nervios. ¿Por qué diablos te pudiste un tatuaje fácil? No uno, muchos, mira. Es grande y llega hasta acá, Jimena. ¿En serio, hasta dónde llegas? Se llama moda, mi hermana. ¡Hasta acá! Hasta allá, mi hermano. ¿Tú te tatuayas? Algo chiqui. Te deberías de tatuar algo como, te amo, Diego, o una cosa así, Jimena. Ah, sí, ahora sí. Te amo chinos suena mejor, te amo chinos, es más corto, está mejor. ¡Ah, ninguno de los dos, mi amor! Ok, ahora vamos para acá, afuera. ¡Ay, mi niña! ¡Muy bien! ¡Ya casi! ¡Muy bien! 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 MiUNA ¡Muy bien! ¡Muy bien! Species en losgoídos no te vayan a las primas. ¡Muy bien! Estamos muy felices de estar aquí, como los shows de estos en estos estrenos de aquí. ¡Yo también! Yo estoy escuchando que hay un montón de cosas. Espero que se las tengan por eso y que atraco. ¡Yes! Seguro que la van a... Ya hemos acabado de aparecer. Tengo ahí una. ¡Vivemos! 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 ¡Youtube! ¡Viva! Ella es Jimena pero dile Jimeponch La reina de Musical.ly Esta soy si a las espaldas de mí Es porque voy calentando la noche delante de ti Y el reflector no es para todos Ni modo la vida es así No es mejor que yo El chino y el viejo seguro lo son Todo puede pasar Que Ivana en Musical.ly me va a alcanzar Empezaste haciendo do it yourself en el canal Ahora solo tu vida cuentas que hueva me das Que no tienes la razón, el productor me afinó Aún así yo sé que you can't do pressure Ándale, dime lo que quieras Que yo sé cuál es tu problema Tal vez yo tenga una vida que da pena Lo que tú tienes es el miedo de la buena Órale, diga lo que quieran Que yo sé cuál es tu problema Tal vez yo tenga una vida que da pena Lo que tú tienes es envidia de la buena Sabes que eso siempre ha sido tu problema Digan lo que quieran Rompemos las reglas Ya tienes tus problemas Igual no es la idea Digan lo que quieran Ponemos las reglas Rulés y Jimena vienen a romperla 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 Lo que tú tienes es envidia de la pena No sé cantar, no sé rapear Pero lo voy a intentar Tápense los oídos, no se vayan a lastimar ¡Ja, mi hermano! ¡Qué hermoso! Pero tú tienes envidia de la buena niña ¿Por qué te maquillas? ¿Acaso tú crees mayor? Yo con tu hermano Andrews te deserré lo mejor y lo mejor No sé si de corazón sabes que te ves un sol Sabes que yo sé, tú quieres mi corazón ¡Ándele! Dime lo que quieras que yo sé ¡Puedes pintar el mar! Tal vez yo tenga una vida que va a penar Lo que tú tienes es envidia de la buena No sé cantar, no sé rapear Pero lo voy a intentar Tal vez yo tenga una vida que va a penar Lo que tú tienes es envidia de la buena Mi hermano, si no somos inglés Hay un botón que dice hola Significa dejar de sentir Y me voy ¡Chinos! De geo Kami Kami que hace Rulés U-u-u-u-u ¡Howy! ¿Cómo están? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!